Buenas noches ¿Se ve o no? A ver ¿Estás grabando? Sí Mira la cama con ruedas Y voy a Robres ¿Dónde vas a aparecer esta noche? En Robres Qué ruido de cama No me jodas ¿Verdad? Sí Gracias Sí Sí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién es? ¡Pues! ¿Quién es? ¿Qué es la cepa de lavación? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Enganchalo ahí. Espera, que sí que se va a ver. ¿Pero no lo subimos? ¿El que? ¿El que? ¿El que? ¿El que? Lo subimos. Hombre, que aquí no está mal el agua, eh. Eso es un rollo, pero bueno. Quédate tú al cero. Venga, mívelo tú. Vente para aquí atrás. Voy. A ver si puedo. Espera, eh. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vale. 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 Vale, espera. Ponlo. Venga, venga. Ahí lo tengo, eh. 1,30. 1,30. 1,30. Vale. Vale. Vale, grabo aquí, eh. Sigue grabando, eh. Sí, sí, yo grabo. Se tiene que ir y todo. A ver, que lo tengo de cola. Lo que pasa es que... ¿Lleváis alicate para soltarle el anzuelo? No está. No está. Se había pillado el otro, ¿sabes? Sí. Si te quitas primero el de cola, te costará menos. El de cola no tiene suelto, eh. ¿Sí? Sí. Esto es porque está aquí, tirado. Cuidado, eh, que como te pega un arreu, no. Ya está. Venga. Ya está. Ya está, roja. ¡Uuah! Bien, bien. Venga. Eh, 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 eh. Vamos, eh, 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 eh. Vamos, eh, 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 eh. ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Paro de grabar. Pueaaú. Paro de grabar. Sí. Gracias por ver el video.